Sofía, Aisha, Daniel, Aiden. Aquí los tenemos, coaches. Bueno, públicos, voy a contar qué número corresponde a cada uno de los coaches y finalistas. ¡Madre mía! Ahí lo estamos viendo. Melendi y Sofía llevan el número uno. Vanessa y Aisha el número dos. Con el número tres, Daniel y Rosario. ¡Vámonos! Y el número cuatro pertenece a Irene y a David. ¡Cuatro! ¿Lo tenéis todo claro? ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Poten por el más rosa! ¡Preparados! ¡El rosario que es muy feo! ¡Listos! ¡Rosa por el rosa! ¡A votar! ¡Venga ahí, ese voto ahí! ¡Vamos a ver qué vais a hacer! ¡Por Dios, pensadlo bien! ¡Vótame otra vez! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, cuánto nervio en este momento! ¡Venga, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese es lo que les quiero, Sofía! ¡Ya! Si nos vamos, hemos ganado y ya está. Vamos a pensar que nos vamos, ¿vale? ¡Vale! Lo habéis hecho muy bien todos. ¡Ya está! ¡Ya han votado todos! ¡Sí! ¡Pues vamos a ellos! ¡Vamos a ellos! ¡Vamos a ellos! ¡Atención! Porque los niños con mayor número de votos y que por tanto siguen optando a ganar la Vox Kids son... ¡Irene y Daniel! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No te puedo creer, tío! ¡Muy bien! ¡Tío! Aunque sea segundo, aunque sea segundo, espectacular, tío. ¡Qué alegría muy grande! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo en mi vida! ¡Ay, qué ideal para todos! ¡Ay, qué alegría! Pues aquí los tenemos Daniel E Irene Rosario y David Bisbal Siguen todavía en competición Uno de los dos será el ganador De la Vodkit Y corriendo a celebrarlo ¡Gracias!